Yo tripulé Lara-San Juan aproximadamente 10 años. Pertenezco a las Fuerzas Humaninas del año 1981. Todo este tiempo estuve destinado en la base normal Plata. Bueno, ¿cuántos años tenés actualmente? Tengo 64 años. ¿Te retiraste con qué edad? Con los... ya hace 10 años más o menos que me retiré. Retiré, 7 años que me retiré. Bueno, ¿cómo estaba en ese momento el Lara-San Juan cuando vos te retiraste? No, el Lara-San Juan estaba muy bien, en buen estado. Siempre el submarino tiene una seguridad del 90 al 100% para salir a navegar. Hicieron una última reparación, ¿no? Ya hace algunos años creo que ya no estabas en ese momento. Sí, hicieron reparaciones, pero siempre se hacen las pruebas. Para salir a navegar en las profundidades. Primero se zarpa, se hacen inversiones de 10, 15, 20 metros, 100 metros. Y se van probando los mecanismos, cómo funciona a esa profundidad. O sea, imaginamos que antes de zarpar en este último viaje, tienen que haber hecho esas pruebas. Normalmente el submarino cuando zarpa, hace la primera inmersión, a los 30 metros, se manda el personal. Todo el personal concurre a diferentes compartimentos para ver si hay alguna entrada de agua, goteo o filtraciones. Y de ahí se puede ir a 50 metros. Se vuelve a pasar una inspección. Entonces, si no hay novedad, nos vamos a 100. A los 100 metros se vuelve a inspeccionar todo y se sigue haciendo, ponganle hasta los 150 metros. Si no hay novedad, el comandante dice, bueno, hasta acá llegamos. Entonces, ya con seguridad el submarino navega de 30 metros a 150 sin ningún problema. Bueno, vos qué pensás en base a lo que conocés del submarino y tal vez tuviste alguna comunicación con algún excompañero que pueda haber pasado. Bueno, yo escuché por los diferentes noticieros y cosas que, de mi experiencia, no me cierran. Porque hablan del tanque batería. El tanque batería no tiene ninguna entrada de agua. Solamente después de entrar agua al tanque batería número 3, se hace una mala maniobra. ¿Por qué razón? Porque cuando el enorque se base a la superficie, ese enorque tiene agua. Unos 3.500 litros de agua. Llamamos el periscopio nosotros. Claro. Por eso digo, si vamos a periscopio, a plano periscopio, cuando se hizo el enorque, ese enorque, ese tubo contiene unos 3.500 litros de agua. Y se descarga a un tanque número 3, que es exclusivamente para el enorque. Si ese tanque siempre tiene que estar vacío, pero cuando se abren las válvulas, esa agua ingresa a ese tanque. Si ese tanque estaba cargado con agua, es posible que esa agua haya ingresado al tanque batería. ¿Pero puede provocar una explosión en las baterías? Las baterías, como yo le dije anteriormente, el tanque de batería no puede entrar agua solamente cuando se hace un relleno de agua destilada a los elementos. Esa es la única agua que puede tener el tanque. Haciendo esta maniobra mal realizada, es posible que haya entrado agua salada y se haya producido un cortocircuito. Un cortocircuito, pero ¿qué puede haber provocado, dicen, que hubo una explosión? A tu modo de ver, ¿qué puede haber explotado? Cuando empieza a gasear mucho, la batería emana hidrógeno. Cuando hay gran cantidad de hidrógeno, eso se produce explosivo. Cuando hay una chispa o un contacto que se abre y se cierre, ese arco puede producir una explosión. ¿Suficiente para hundir el submarino? No, no, no. El tanque de batería es bien tapado, tiene una puerta con bridas y tornillos que son herméticos. No entra agua ahí. Puede ser que haya producido muchos cortos, le haya penetrado las chapas, fundido las chapas que cubre el tanque.